de seguridad por inseguridad. Ustedes escójanle el terreno que quiera y aplique los conocimientos que está compartiendo con nosotros. Hoy el magíster, me acabé de aclarar el doctor Ritter que no es magíster, sino magíster. Gracias por la observación doctor Ritter. Adelante. Oiga, Severino, mira, nos ha hablado de dos figuras distintas que una pareciera ser una etapa previa de la otra. Me refiero a pandillas y bandas, siendo la pandilla como la célula básica y después que después se transforma en banda. Pero ya la constitución misma de la pandilla ya constituye una asociación para delinquir. No forzosamente. No necesariamente. No forzosamente porque yo puedo vivir en una barriada y puedo tener mi pandillita de amigos que no delinquen. O sea, si usted va al diccionario, ese es el concepto. No, sí, pero en la forma como lo usamos yo, no, yo sé, nosotros además amicalmente sí, que venga toda la pandilla a la casa, pero en el sentido criminalístico de la palabra nosotros hablamos de pandilla. Por ejemplo, cuando el ministro de seguridad o el propio presidente de la república se refieren a las pandillas en Colón, se refieren a las pandillas para que delinquen, no las pandillas de amigos que van a jugar. Entonces, pero lo que a me sorprende es que varias veces han dicho que los tenemos identificados, sabemos quiénes son, sabemos cuántas son, entonces te hablan de, no sé, 16, 20, 26 pandillas ya como muy focalizadas, muy identificadas, ubicadas territorialmente en Colón específico, de manera específica. Teniendo toda esa información, cómo es que se sigue delinquiendo si ya prácticamente es como si los tuvieran a todos de tal manera vigilados, que el delito es mucho más difícil de cometer cuando ya se sabe vigilado y se sabe quiénes son. Porque cuando uno dice, por ejemplo, que la estadística que la mayor parte la cometen bandas pandillas, delitos cometidos por pandillas, pero todo el mundo se sabe cuál es la pandilla. La pandilla que comete un delito, uno aunque no sea una pandilla dedicada a delinquir, ya el hecho de que sea miembro de una pandilla en cierta forma involucra a la organización. Lo que quiero poner de relieve, Severino, es ese contraste de ufanarse, de saber todo, no tú por supuesto, me estoy refiriendo a las autoridades, de saber, de tener una inteligencia de ubicadas e identificadas las pandillas, pero no poder prevenir el delito. Sí, es una buena reflexión. Si las autoridades tienen identificado a través de la inteligencia policial, la estructura inclusive, de los grupos pandilleriles, el común denominador pregunta, ¿por qué no los detienen? ¿Por qué no los capturan a todos? ¿Y saben dónde están? Y todos. ¿Saben el cómo, cuándo? Me lo dijo un militar, un alto jefe, me dijo a mí, lo triste de esto, Guillermo Antonio, es que se sabe dónde están. Sí, eso lo sabe la fuerza pública. Sí, es lo que me dijo un amigo. Pero la pregunta, la pregunta que nos debemos hacer, si hay una correspondencia de esa información que dispone las autoridades de cumplimiento de la ley con la justicia. Yo puedo agarrarte a ti, yo sé que eres pandillero, pero si no has cometido un delito, un abogado lo suelta. Claro. Por eso que yo hablo de que aquí tiene que haber una comunión, tiene que haber un matrimonio entre el Ministerio Público y las autoridades de cumplimiento de la ley. La institución que funciona eficientemente, esa relación, es los ministerios, las fiscalías de drogas y la fuerza pública. Trabajan de manera armónica y funciona. Pero hay otros casos de que la policía captura a un menor de edad y al día siguiente le hace morisqueta. Esto es un problema que frustra, por supuesto, al policía, porque lo acabo de capturar, lo mandan planeta por cárcel, galaxia por cárcel, y eso definitivamente es un acumulado que produce la frustración que hoy día se vive. Oiga, antes de terminar el programa, yo quiero solicitarle una respuesta de puteta militar, ¿sí? Un profesional de la milicia. A mí me inquieta muchísimo el hecho que aquí la clase política gobernante ha perdido la capacidad de diálogo para hablar con las personas que protestan y se recurre frecuentemente a los toletas y las pistolas. Estoy usando términos nuestros muy panameños, ¿no? Cuando eso se da, el nivel de riesgo es que el político, y usted me aclara, comienza a depender del policía o del militar, póngalo como quiera, y eso tiene un nivel de riesgo o no, señor Mejía. Por supuesto. Hablo con el militar, no quiero una opinión política. La primera línea de defensa frente a situaciones de manifestaciones populares es la Policía Nacional. No, refiero a cuando hay capacidad política de resolverlo mediante diálogo. Bueno, eso pasaba antes. O sea, visitar, visitar a un ministro, viceministro que vaya donde hay gente quejándose de la falta de agua y alguien que vaya por parte del ejecutivo a decirle, señores, hay un presupuesto que va a comenzar a funcionar. ¿Me explico lo que quiero decir? A ver, ¿cuáles son los riesgos? Es que eso es lo que definitivamente debe darse. Es lo ideal. Que yo estoy protestando por agua, el director del IRAN tiene que ir a la cara. Va la policía. El que tal cuestión es la policía, la policía, la policía. ¿Qué pasa? Los riesgos del enfrentamiento. Ajá. Y ese enfrentamiento puede generar en heridos o muertes, dependiendo de la reacción violenta. Ajá. Ayer creo que se dio una protesta de los jubilados. Los mismos jubilados decían que la policía era consecuente. Ajá. Pero ya frente a la postrimería de la JMJ, en la que reciben instrucciones de tener que poder abrir la calle y los viejitos resistiéndose, ahí va a haber violencia. Y ese es el riesgo. De que la policía, tratando de poner orden y una agresión de una persona a la tercera edad, no es que le van a dar de golpe, porque ya el tolete no se usa, pero gas pimienta. Y si ese gas pimienta produce un paro cardíaco, ¿quién va a asumir la responsabilidad? El sargento o el cabo que le puso el gas, sino quien dio la orden. Entonces, estos son los riesgos que pueden degenerarse si no se le da, si no se da un diálogo de las personas que tienen que tener las competencias para eso. Pero no es así, aquí es a la inversa, aquí se construye la casa empezando por el techo. Sí, la policía nacional debe actuar, porque por leyes así, pero al frente del diálogo no es el comisionado, es el director de la institución o el ministro o el funcionario de alto nivel que debe enviar. Pero aquí el diálogo, más que diálogo, hay una cuestión de, hacen de su boca la cárcel de su lengua. No van a la calle a atender el problema. Y queda la policía nacional resolviendo el problema cuando no le compete a un comisionado mayor resolver el problema. Oye, una dama pregunta, dice, ayer salió un informe en el que se revelaba que en el año 2018 hubo más de seis mil violaciones carnales, estamos hablando. ¿Qué estudios han hecho en Panamá al respecto? Bueno, yo no puedo, no, no puede ser un periodo de más, periodo de tiempo más, pero sí, la violación carnal es muy elevada y hay más cifras, pero muchas, como tú lo señalaste, no hacen la denuncia por pena, por lo que sea, por supuesto, pero eso es cierto. ¿Por qué la violencia tan severa contra la mujer? Bueno, es una cuestión de machismo, es una cuestión cultural, es un problema inducido por la bebida alcohólica y ese es parte del problema de la salud pública que estamos describiendo aquí. Señor Murillo, vamos, Eduardo. No, yo, una vez terminado, yo quería dar más un minuto para hacer una acotación de carácter, una recriminación histórica al hacernos colectivamente, pero cuando termine, Severino. Ah, bueno, este, lo que yo quería, Severino, hay cositas que están pasando en la ciudad de Panamá que indica que la seguridad no es, no está funcionando. Digamos, los chinitos con lo que pasó en Chorrera y todo lo demás, que todavía ha quedado en el misterio, eso no ha estado tan resuelto. Y en la ciudad de Panamá ellos se están protegiendo. ¿Y cómo se protegen? Están eliminando los minisúperes, porque el minisúper, pues, o tienes un policía adentro, y doble turno, y les cuesta mucho. Entonces, ¿ellos qué están haciendo? Están volviendo a la abarrote de antes, y en rejado, y venden con reja, en plena, en carrajilla aquí, en plena ciudad, en el centro, en el cangrejo, ya están vendiendo así. O sea, y eso, ¿qué demuestra? Que hay gente, porque muchos chinitos perdieron la vida, defendiendo la caja registradora. Entonces, y eso está ocurriendo ahora mismo. Eso nada más es un émulo de la sociedad nuestra. Vivimos en rejado y hay que decirlo, la verdad, doctor Ritter. No, no, eso es que ibas a... No, no, sí, yo creo que concluyendo un poco, el Estado panameño, me gusta hablar del Estado, no del gobierno. El Estado panameño tiene la responsabilidad, porque es el que genera la certidumbre ciudadana. Desde aquella época de Juan Jocó Rosó con el contrato social, tiene que ser el responsable de poder generar esa expectativa positiva que debe tener el ciudadano, que aún cuando sienta de que hay problemas de inseguridad, él de alguna manera se siente protegido, porque la justicia está actuando. Y en ese sentido es fundamental de que los gobiernos tengan la voluntad política de ponerle atención a este problema, no incrementando las penas, no solamente dándole las herramientas a la fuerza pública, que es importante, sino hacer de la prevención su principal herramienta de gestión y medir cada cierto tiempo gestión por resultados. Lo que no se mide no existe. Ahora, una buena noticia. El instituto que se está discutiendo todavía, si se le pone el nombre militar, militar Tomás Herrera, va a volver y se va a hacer en el área del canal y con internado. Ojalá en Panamá. Se han hecho estudios de la gente que fueron buenos ciudadanos en Panamá. La mayoría estuvieron, un gran porcentaje fue la de las escuelas privadas, en las escuelas públicas, donde había internado. Había disciplinas, doctor Ritter, rapidito. El INA, la normal, el Félix Olivares, el instituto, la profesional en su momento. El doctor Ritter creció una recriminación, fue lo que usted dijo, doctor Ritter. Recriminación, sí. Brevísima. En casi todas las ciudades del mundo se le rinde tributo grande a quienes la fundan. Panamá fue fundada por Pedrarias y tiene una veredita ahí en Panamá Viejo que no, que hay que buscarla con lupa. Sin embargo, Balboa tiene la avenida Balboa. El monumento. El monumento más importante tiene. Y por esas cosas del destino, el 15 de agosto vamos a celebrar los 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá por Pedrarias, que no tiene nada aquí. Y el que lo tiene todo, que es Balboa, ayer, 15 de enero, se cumplieron 500 años de su decapitación. Y aquí no ha habido ni una, ni un conversatorio, ni una conferencia, ni un artículo de periódico, ni nada. Sobre los 500 años de la muerte de Balboa, que para nosotros, y para sorpresa de muchos visitantes, es más héroe que el fundador de la ciudad, que es Pedrarias. Bueno, Aria está de la... Y Pedrarias, Milton, acá está haciendo, escribió una novela que la voy a terminar y se la voy a comentar después de aquí. Oigan, realmente, gracias por sus aportes. Don Severino Mejías aprecia mucho su tiempo, ¿no? Pero, doctor Ritter, aquí el problema no es únicamente con Pedro Arias Dávila o con Balboa, ¿saben qué? Aquí hay una persona que ha sido ignorada, o por ignorancia o desconocimiento a la historia, que es Roberto Francisco Scheri. Rompió relaciones con los Estados Unidos de América por un acto de dignidad. Y aquí yo no veo ni siquiera el mínimo interés en resaltar eso. Y yo no soy familia de él, pero me duele, como panameño, que aquí no se reconozcan los hombres, los que han hecho o han tomado decisiones importantes para nosotros. En ese momento yo, de lo que he leído, la actitud del presidente Scheri fue noticia en el mundo. Y todavía, y eso ha ido creciendo con los años, en vez de olvidarse, ha ido creciendo el hecho. Sí, sí, la acción. Pero no hacía reconocimiento. Quizás lo único fue que el presidente Rollo le puso a una de las calles principales, a pesar de que eso no expulsó del Ejecutivo, pero ordenó que le pusiera a una de las calles principales. Creo que es la que pasa enfrente del edificio de administración. Le puso el nombre Roberto Scheri en homenaje al presidente por su actitud. Valentía Gallardía, que fue la reacción del panameño. Hay que dejar de ser en este país tan egoísta. Gracias a don Severino Mejía por estar con nosotros esta mañana. El equipo de Infoanálisis. Jorge Eduardo Ritter. Rubén Darío Murgas. Y Guillermo Antonio Dames. Nos vamos. Gracias.